Seguimos, el Presidente de la República, Luis Abinader, mostró su confianza en el Ministerio del Trabajo y también apoyando al Ministerio Público y al Poder Judicial en relación con la muerte de la pareja evangélica a manos de agentes policiales en Villa Altagracia. Dijo esperar que el caso llegue hasta las últimas consecuencias. En este gobierno lo que usted puede estar seguro es que la justicia no va a recibir ninguna orden del Poder Ejecutivo. Queremos una justicia independiente y eficiente y lo que ellos necesiten para eso lo apoyamos para que se lleven en ese caso o en cualquier otro caso que se lleve a la verdad y que los que sean culpables, bueno pues, sean sentenciados. El Jefe de Estado habló durante un encuentro con los representantes de la Junta de Vecinos de Villa Altagracia donde prometió entregar más de 1.600 títulos de propiedad.